Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. Examen de emisión 31 de mayo. El delegado de la Procuraduría Federal del Consumidor en Michoacán y de Alfonso Mares Chapa aseguró que habrá mano dura contra los prestadores de servicios que violen los derechos de los consumidores, como con los bares Bikini Bar, Alto Sano, Pecato y Cantinita, a los que se suspendió actividades por cobro indebido de propinas. En diversos sectores nos decían que se estaba cobrando la propina en diversos establecimientos. Por ello, el día martes iniciamos aquí a través de la delegación un programa donde instalamos una ventanilla de denuncia ciudadana. El funcionario explicó que la propina es voluntaria y no se debe cobrar en las cuentas, por lo que los afectados pueden presentar su denuncia ante la Profeco. Para que la población consumidora, en el caso de que se vea afectada en este cobro injustificado, lo pueda hacer del conocimiento de esta autoridad. Y derivado de eso, recibimos ya denuncias el día martes, miércoles, y el día de ayer precisamente ejecutamos la verificación de diversos establecimientos aquí en la ciudad de Morelia. Mare Chapa indicó que como parte de la verificación a estos negocios se tomaron muestras de las bebidas que ahí se expenden, para que sean analizadas en laboratorio. El día de ayer también ya tenemos bebidas que vamos a someter al laboratorio de Profeco y que en próximos días nos estarán dando los resultados para ver la calidad de las bebidas que se están vendiendo en los establecimientos. Comentó que aún no se han determinado el monto de las sanciones económicas que se aplicará en los tres negocios con suspensión de actividades. Bueno, estamos evaluándola en este momento. Yo creo que en próximos días estaremos dando las cantidades que se van a imponer en sanciones con la finalidad de que eviten cualquier establecimiento de esta naturaleza siguiendo con esa mala práctica. El funcionario precisó que las acciones de verificación incluye la detección de medidas discriminatorias, como es condicionar las mesas a un consumo mínimo. La discriminación, eso también es uno de los temas que nosotros tocamos. Incluso invitamos a todos este tipo de giros a que no condicionen el otorgamiento de la mesa con la finalidad de que les compren una botella porque ahí incrementamos el consumo de alcohol en los jóvenes. Gracias al reclamo de la sociedad se hizo la instalación el miércoles la ventanilla de denuncia que es muy ágil pues la atención es de 5 a 10 minutos. Con información de Andrea Fernández, informa Cuasar TV.